Discúlpeme, yo no sabía que estaban acá. No, no, no se preocupe. No se preocupe, Dora, no hay problema. Yo no sabía que estaban ocupados. Yo puedo volver después. No, 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 para nada. Si la que se tiene que ir soy yo, tengo que irme a trabajar. De verdad, tranquila. Alejandro, necesito hablar con usted. Si tiene tiempo, claro. Sí, claro. Ahora nos vemos, ¿vale? Sí, ahora hablamos. Nuevamente, disculpas, no sabía. No se preocupe, de verdad. Venga. ¿Quieres sentarse? Sí, me parece buena idea. Venga. Gracias. Siento mucho que... No sé, que haya tenido que presenciar el... No se preocupe, Alejandro. No, no tiene por qué sentir nada. Es normal que eso pase entre una pareja, ¿no? De una vez aprovecho para felicitarlo. Me enteré que se va a casar con Lucía. Qué bueno. Gracias.